Muy buenos días, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Isabel, por tus palabras. Muchas gracias, consejero, y a todo el equipo de la Consejería de Sanidad. Por supuesto, también quiero agradecer al delegado territorial, que siempre estás aquí al pie del cañón de las necesidades de los abulenses, a los miembros de las direcciones de los complejos asistenciales de Ávila y de Salamanca, porque, como muy bien ha explicado la gerente, van a trabajar en red, alguna referencia con posterioridad, a los distintos jefes de servicio, a los profesionales y también a todo el personal físico y asistencial, tanto de Salamanca como de Ávila. De verdad, hoy es un día de gran satisfacción para todo el mundo y especialmente para el hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Quiero agradecer también a los medios de comunicación, que siempre trasladan las noticias que somos capaces de generar, y hoy es un día grande para Ávila. Hoy es un día satisfactorio y que reconforta a la sanidad de Ávila y, sobre todo, a las personas que sufren esta enfermedad tan dura como es el cáncer. Quiero insistir en algo que ha dicho Isabel. Hoy, desde el Gobierno de Castilla y León, demostramos nuestra utilidad y nuestra eficacia al servicio de las personas de Ávila. Ese es nuestro objetivo, mejorar la calidad de la vida de la gente. Y hoy, después de tiempo y de mucho trabajo y de muchos esfuerzos, desde el equipo técnico redactor de este proyecto, todos los profesionales que han estado trabajando en la definición para que funcione correctamente, las empresas constructoras, en fin, ha sido un camino largo y difícil, pero tengo que decir que hemos cumplido con nuestro compromiso. Podríamos haber cruzado de brazos, pero hemos estado al lado de Ávila y hemos cumplido nuestro compromiso. Podríamos no haber hecho nada, pero hemos estado al lado de Ávila y hemos cumplido nuestro compromiso. Hoy traemos la mejor atención a los pacientes oncológicos de Ávila. Hoy ponemos a su disposición la mejor tecnología para el tratamiento de esta enfermedad. Y también lo que intentamos no solo es darle una atención más humana, que los profesionales lo hacen con mucho mimo y atención, sino hacerlo también más cercano, para evitar los desplazamientos a muchos pacientes y a sus familiares. Queremos evitar eso y, por tanto, acercar los tratamientos a los pacientes, pero también queremos garantizar al mismo tiempo que toda la red sanitaria de Castilla y León esté a su servicio para darle el mejor tratamiento, la mejor atención a las personas que padecen esta enfermedad. Y por eso, aquellos pacientes del Valle del Tietar, de Cebreros o de Las Navas del Marqués, que también prefieran seguir recibiendo ese tratamiento en Talavera de la Reina o en Majadahonda, según los casos, pueden optar por esa elección. Van a ser los pacientes quienes van a elegir dónde quieren que se les trate. En mayo trajimos a Ávila la consulta de oncología radioterápica. Según los datos que tengo, son ya 170 pacientes ambulenses atendidos en Ávila desde entonces y hoy anuncio que el próximo lunes 20 de noviembre la unidad de radioterapia administrará el primer tratamiento de radioterapia a los pacientes. Hemos creado en Ávila una unidad con las mejores instalaciones. Por un lado, un área clínica que es moderna, un área clínica que es eficaz, pensando siempre en esa mejor atención a las personas. Luego también un espacio asistencial con colores cálidos, con materiales sostenibles y además con una luz natural que podemos comprobar. Y también hemos hecho dos búnkeres siguiendo los criterios de calidad europeos. En definitiva, una unidad que ofrece la total garantía de calidad de los tratamientos y que trabajará conjunta y coordinadamente con la de Salamanca. Esto va a permitir, por un lado, la mejor formación de los profesionales, pero también la posibilidad de la participación en ensayos clínicos, también en el avance en la investigación. Ese es el camino que creo que tenemos que avanzar, consejero, en el futuro, en el que los hospitales tienen que verse como un trabajo en red. Esa es la línea de futuro. En esta unidad, por dar unos datos que creo que identifican la magnitud del proyecto, se ha hecho una inversión de 2.200.000 euros para la inversión, otros 2.200.000 euros para el acelerador lineal a través del plan INVEAT y unos 400.000 euros más de equipamiento complementario. Creo que es muy importante, pero más allá de las cifras, quiero decir que la unidad de satélite de Ávila la van a seguir otras cuatro unidades de estas características en Castilla y León. En Soria avanza la obra de los búnkeres y ya se está trabajando en la licitación del acelerador. En la unidad de Palencia ya tiene proyecto y se prevé que la obra comience a lo largo del próximo año. En Ponferrada, para la unidad del Bierzo, está en fase de aprobación del plan funcional y se están haciendo obras en el hospital para la ubicación de esta unidad satélite. Y también en el de Segovia está ligada a la ampliación de las obras del hospital que está en marcha en la urbanización de los terrenos anejos al propio hospital. Yo creo que, como conclusión, tengo que decir que la sanidad de Castilla y León avanza, se moderniza y Ávila es un buen ejemplo de ello. Estamos hablando de esto, pero podríamos hablar de otros ejemplos como el hospital de día oncohematológico, que se va a hacer en unas instalaciones aquí al lado, con un objetivo de un tratamiento integral al placente que me parece muy importante. Hemos trabajado en las obras del helipuerto, tuvimos la oportunidad de estar aquí. Y también en la provincia, desde el Centro de Salud de Febrero, Sotillo y Ladrada, el de Madrigal, el de Arevalo… En fin, son importantes inversiones las que estamos haciendo en la sanidad de Ávila. Está previsto que a lo largo del 2024 se realicen también mejoras en la ciudad de Ávila, en los centros de salud de Ávila Norte y de Ávila Estación. Son muchos avances, son muchas mejoras y hoy vuelvo a insistir, creo que es un día grande para Ávila, para la sanidad de Ávila y, ¿por qué no decirlo?, para la sanidad de Castilla y León, porque de esto nos sentimos todos muy orgullosos. Quiero decir que hemos cumplido nuestro compromiso con Ávila, un compromiso máximo con los pacientes, con los pacientes oncológicos, los que necesitan de este tratamiento, que cuentan con todo el cariño y la atención del personal del hospital Nuestra Señora de Sonsoles y del hospital de Salamanca, que aquí va a venir a trabajar, pero también con todo el apoyo y la dedicación de la Consejería de Sanidad, aquí el consejero con gran parte de su equipo y, por supuesto, de todo el Gobierno de Castilla y León. Me van a permitir que, antes de concluir, quiera referirme a un asunto de actualidad. Esta mañana ha tenido el consejero un consejo interterritorial con el ministro y el resto de consejeros de Sanidad de las Comunidades Autónomas. Como bien saben ustedes, uno de los pactos que se han firmado recientemente figuraba la posibilidad de que alguna comunidad autónoma contara con un sistema MIR propio. Pues bien, hace unos minutos el consejero, en esta reunión del Consejo Interterritorial, le hemos mostrado, y de igual manera la inmensa mayoría de consejeros de todas las comunidades autónomas mostraran su firme oposición a esto. El ministro se ha comprometido a que seguirá habiendo un MIR único para toda España. Yo quiero decir que no vamos a bajar la guardia, que estaremos vigilantes de que siga apostándose por un sistema nacional de salud. Nos alogramos de las palabras del ministro, pero ahora tiene que verse reflejado en hechos. Cualquier otra cuestión entiendo que sería una discriminación por parte del Gobierno de España hacia las comunidades autónomas como la de Castilla y León. A partir de aquí, vuelvo a insistir. Había un problema, una necesidad acuciante en la ciudad y en la provincia de Ávila. El Gobierno de Castilla y León recogimos esa sensibilidad y unos años después hemos cumplido. Estamos a las órdenes de la ciudad de Ávila, de la provincia de Ávila. Muchas gracias. Gracias. Gracias.